Salom Haverim 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 No es un hombre de fe, es un hombre de armas tomar, es un hombre que muerde lo suyo y no lo suelta. Por consiguiente tenemos todo un relato en el que no vamos a entrar ahora, que tiene, que transparenta en realidad un universo entero de conocimiento de Kabbalah, que hay que estudiar en profundidad, acerca de las manipulaciones genéticas que hace Yaacov sobre los rebanios, pese a que Labán, por ejemplo, quita del rebaño todos aquellos animales que se parezcan a lo que Sinás se va a hacer de Yaacov, o sea, deja a Yaacov sin antecedentes genéticos para los animales que deberían ser de él, y a Yaacov será sin genia, y nuestros sabios traen aquí varias opiniones acerca de cómo ocurre esto, la más bonita para mi gusto es que aquí hay un shilub, hay una combinación entre ciencia, conocimiento de Yaacov, ingenio, y un milagro, un milagro directamente de por encima de lo natural que ocurre para ayudarlo, pero de vuelta, primero el esfuerzo de la persona, y sobre el esfuerzo de la persona el milagro haya un cli, haya donde posarse, haya un recipiente, y de este modo, pese a que Labán hace todo lo posible porque Yaacov esté absolutamente sin nada, como cuando llegó hasta Aram, solamente con su bastón, en realidad a Yaacov le pasa todo lo contrario, se llena de ganados, se llena de ciervos, se llena de personal, se llena de riqueza, de todo tipo, y entonces, y entonces, un día, dice la Torah en el capítulo 31 de Bereshit, verso 1, dice, Y escuchó a Yaacov lo que están hablando los hijos de Labán. Labán cuando Yaacov llegó no parecía tener hijos, da la impresión de que los hijos varones de Labán es parte de la bendición que Labán recibió de Yaacov mismo, y de todos modos hasta aquí nunca los oímos nombrar. Vamos a oír nombrar por primera vez a los hijos varones de Labán, en el momento en que ellos tienen celo, ellos que no han hecho nada hasta ahora, ni se han pronunciado, ni sabemos que trabajan en absolutamente nada, en el momento en que ven a alguien triunfar, dicen, Ah, él triunfó a costillas nuestras, él triunfó y se hizo todo este honor, dicen ahí, con lo que tomó de nuestro padre, pero no es cierto. De todos modos, el rumor ese es lo que empieza a crecer, el rumor ese muestra la animosidad que hay contra el éxito bendito de Yaacov allí, entre todos ellos. De modo, que Yaacov también ve, que el rostro de Labán no se dirige a él tan bien, tan lindo, como parecía hacerlo días atrás. Él se da cuenta que hay una gran frustración en torno a él, porque ya los campeones no son los locatarios, sino que, obviamente, en Yaacov es donde está sucediendo la parte importante de la historia, y eso no le gusta a todos los que lo rodean, almas mezquinas. Es un problema. Y entonces vemos, Y le dice a Yema Yaacov, y esto es importantísimo, «Retorna a la tierra de tus ancestros y a tu moledet». Moledet en hebreo se suele traducir por patria, pero es femenino, es matria. Entonces, «Retorna a la tierra de tus ancestros y a tu matria, y yo estaré contigo», dice Hashem. Estamos en el Pshat, esto es muy fácil de comprender. Hay un orden para las cosas. Si tú no te desconectas del mal, no haces lugar para el bien. Esto lo hemos estudiado de muchos modos distintos, pero aquí es crucial. Yaacov tiene, como le pasó a Abraham, bajo circunstancias completamente distintas. Hace largos años, y Abraham fue su abuelo, Yaacov tiene que pararse de Aram Naharayim, tiene que pararse de donde se encuentra con Labán, tiene que salir de ahí, primero que nada. Y después tiene que ir de retorno a la tierra de sus ancestros, no a cualquier lado. No es porque acá está mal, entonces me voy a Islandia. No, no. Es muy importante, primero, que salgo de acá. Segundo, es muy importante a dónde voy. Si acá, acá reina el mal. Donde reina el mal, no ha lugar a milagros de bien. Donde reina el mal, no ha lugar a salvedades. Lo hemos estudiado de muchos modos diferentes. Y entonces dice Hashem, si tú retornas a la tierra de tus padres, y a tu matria, al lugar del que mamaste, al nacer, bueno, entonces, Ejei Maj. Yo estaré contigo. Si vamos un poco más abajo del Pshat, más adentro, vamos a lo que aparece insinuado acá, es el nombre Ejei, el nombre sagrado Ejei, que Hashem le va a revelar a Moshe Rabeinu. Después, cuando Moshe le pregunte, más adelante, qué nombre decirle al pueblo de Israel, cuando le pregunten quién lo envió, y Hashem le contesta, decir es que Ejei, el nombre poderoso del Keter, ese nombre de la perpetuidad en el tiempo, ese nombre va a estar contigo. Pero para que el nombre que te da la fuerza y la perpetuidad en el tiempo, esté contigo, tú tienes que liberarte de todo lo que está en ti liberarte. Tienes que salir como mínimo de todas tus zonas de confort. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Esto es algo nuevo, y nos encontramos al borde de un punto de inflexión muy importante, porque estamos fundando Israel en tanto nación, en estos pasos. Y Jacob hace algo que no vio hacer ni a su padre, ni a su abuelo. Y Jacob, en el momento en que Hashem viene y le dice esto, llama, llama a un cabildo, llama a un parlamento, con Rajel y con Leá. Llama a sus dos esposas a cabildear con él. Vamos a decidir qué hacemos. Y las llama, ¿a dónde? Las llama al campo, a donde están sus rebaños, a donde puede mostrarles realmente qué es lo que pasó, a donde todo está a la vista, no adentro de un recinto donde vamos a envolvernos con palabras los unos a los otros. No, no, al campo, al rebaño, a donde está todo lo bueno. Y entonces, Jacob cuenta a sus mujeres, les cuenta todo lo que ha ocurrido, de qué modo el padre de ellas intentó estafarlo, de qué modo tan bonito, no importa lo que él haga, él sigue enriqueciéndose por fuerza, por fuerza de bendición divina. No hay nada que Labán pueda hacer contra la bendición divina. Y entonces les cuenta que tuvo un sueño. Y en ese sueño, en ese sueño en que se reveló a él de qué manera sus rebaños iban a ahondar tanto y se iba a hacer enormemente rico, en ese sueño, el Malaj Ha-Elohim, acá hay un juego muy lindo, porque se le apareció Malaj Ha-Elohim, Malaj Ángel Ha-Elohim del Elohim, el ángel de Dios, solo que Malaj tiene valor numérico 91, Ha-Elohim también tiene valor numérico 91, juntos tienen el valor numérico 182 del nombre del propio Yaacov. De alguna manera está mirando en espejos hacia adentro, porque él es un ángel divino de alguna manera, un ángel, un enviado, que es el sentido primario de Malaj. Antes de ser un ángel es un enviado, es alguien que cumple una misión en nombre de. Entonces, él ve, él ve un espejo, él ve su mejor espejo de todos en el sueño de la noche y el Malaj lo está llamando y el ángel lo llama y le muestra de qué manera toda su riqueza explota, toda su riqueza se hace más y más grande y más y más bello y él es cada vez más imponentemente rico, pero ya esa tierra no lo puede tener, no lo puede tener, no lo puede contener junto con Labán. Entonces le dice, Anohi ha el veit el. Yo soy el el, la divinidad, de veit el, donde al inicio de esta parasha Jacob soñó la escalera. Y acá hay algo muy interesante, porque con toda la reproducción y la manipulación genética de Jacob para hacerse de los rebaños inmensos, tenemos todo el tiempo, es todo el tiempo una gran participación divina y hay una masa importante de conceptos de Kabbalah, de Kabbalah muy profunda que se estudian de esto mismo. Ahora, este es el punto en que Jacob ha llegado a un nivel de sacralidad tal que él trabaja, él hace un trabajo físico, él hace trabajo terreno, él es un pastor, pero ese pastor ha depurado hasta tal punto su alma que se eleva en espiritualidad y él es su trabajo espiritual, el que cumple la función de su trabajo físico, de su trabajo terreno, de su trabajo mundano. Y entonces viene Hashem y le dice Anohi yo ha elbeit el y ha elbeit el todo junto tiene el valor numérico 474 de Daat, de la sefirah esta que se la puede ver aquí, se la puede ver aquí, no importa, ¿qué es la conexión entre la mente y las manifestaciones corporales? La conexión perfecta entre el mundo de lo divino y el mundo de las cáscaras de que nos investimos aquí. Y entonces es esa conexión la que se abre a él. Anohi ha elbeit el y ha elbeit el le recuerda que en beit el Yaacov erigió un monolito, un algo en recuerdo, en evocación, etcétera, y juró. Y entonces en el momento en que Yaacov manifiesta de verdad la perfección de su conexión con Hashem, la perfección de su trabajo físico conectado a algo que es completamente espiritual, la perfección de su conexión en términos de que pueda aceptar cualquier condición que le ponga la van para dividir la riqueza, porque él sabe que va a haber justicia para él, en ese momento él está conectado con la sefirá de Daat. Yaacov que es Tiferet, Tiferet que es el equilibrio perfecto entre Gésed, la piedad de la voluntad de Dar y la Kvurá, el vigor, el rigor, en este momento que es la verdad, que es la justicia, en este momento se eleva hasta el sefirá de Daat y está en conexión perfecta con Hashem y entonces sus mujeres están de acuerdo con él y todo parece girar para que la palabra de Hashem y la palabra de sus mujeres y su propia opinión acerca de la vida todo coincida y todo vaya adelante con Shalom. No es exacto lo que va a ocurrir a continuación pero esa es la predisposición que hay aquí en una conexión perfecta y bonita. Javerim queridos, gracias por acompañarnos hasta aquí Torá de God Torá de Gratitud estamos tratando de aprender juntos Shalom para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!